3. En lo que se considera el inicio de la campaña del plebiscito, hoy se reunieron en Cali 3.000 personas para decirle al presidente Santos que el Valle del Cauca está con la paz. Lo curioso es que el show se lo robó un niño de solo 6 años. El presidente Santos lo nombró jefe de debate, por encima de todos los partidos políticos. La paz, palabra grande, palabra bonita, palabra que suena pero no se aplica, ¿Qué es la paz? ¿Es un objeto que se compra o se vende? La paz no tiene precio. ¿Con armas o con guerras? ¿Será que la encontraremos? No seamos necios, la paz está dentro de nosotros, no la busquemos. Ya esta campaña encontró jefe de debate. La sabiduría del niño me hizo pensar en la dedicatoria del principito, ¿recuerdan? Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esa persona es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede entenderlo todo, incluso los libros para niños. Y si todas estas excusas no son suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue una vez. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Hasta lunes. Que descansen.